¿Cerveza? ¿Costáis? La música. Ya, pero no creo que pueda. ¿Has visto un instrumento? Pues ha estado bien. Vale, pues me digáis. Sí. Vale. Este es un comunicado que voy a leer para toda la comunidad y para la gente que haya venido a agradecer vuestra asistencia. Y, bueno, ya escribí un comunicado que irá presidiendo seguramente, pero era hora de leerlo en voz alta y tal. Bueno, el comunicado es... Desde la comunidad ufológica de Naturen queremos hacer un llamamiento a todas las ufólogas y a todo el movimiento por la verdad para un llamamiento por la humanidad universal, para dejar claro que se acaba el tiempo de la ocultación, represión, ridiculización y los secretos de Estado. Estamos preparados para crear conciencia. Sabemos bien de la multitud de las diferentes especies, eves, tipologías, razas, diferentes de extraterrestres o intraterrenas, etc. Conocemos parte de esas culturas. Queremos profundizar en sus intenciones, costumbres, culturas y relaciones. Afirmamos de que el plan de ocultación de los gobiernos o de agencias militares es un gran fracaso. Todo se sabe, todo sale a la luz. Y por más que la CIA dedique a guardar silencio y ridiculizar este fenómeno y silenciarlo, sabemos bien de proyectos negros, de presupuestos negros de los gobiernos para hacer viajes interplanetarios, hacer bases subterráneas para desarrollar tecnologías muy avanzadas en estas bases, ocultar relaciones con extraterrestres, ocultar cuerpos de extraterrestres y naves revisadas por la industria militar, esconder el complejo industrial de Marte, hacer colonización de planetas y hacer minería espacial, esconder los proyectos negros de la CIA, secretismo en planes bélicos, ocultación y represión sobre proyectos de energía libre de punto cero, tecnología de plasma y antigravitatoria, rollo Kese, por ejemplo, que era un científico iraní que desveló un montón de información de tecnología de plasma y antigravitatoria. La ocultación de la agencia de inteligencia militar sobre los programas secretos espaciales, ocultación de sus entrenamientos militares con marines y ocultación de sus misiones, viajes y proyectos y ocultación de las interacciones con extraterrestres, divulgación necesaria del proyecto Pegasus de teletransportación para que se libere tecnología de Nicola Tecna y la teletransportación no sea secreto de Estado. Liberación de...